Este año salieron 4 iPhones nuevos, pero ¿qué diferencias hay entre cada uno y cuál es ideal para ti? Iniciemos muy rápidamente por las características de la línea 14 y la 14 Plus. Iniciando por la cámara, la línea 14 sigue teniendo el sensor de 12 megapíxeles del año pasado, no tiene el más nuevo de 48 y lo mismo aplica en el Plus. También cuenta con un telefoto y todo esto está acompañado por el sensor A15 por parte de Apple. Tampoco tenemos el procesador más nuevo. Ambos equipos cuentan con una pantalla OLED, pero sin la tecnología ProMotion. Eso quiere decir que no cuenta con 120 Hz de tasa de refresco y tampoco van a poder utilizar la pantalla Always On Display de iOS 16. Otro detalle que también llamó muchísimo la atención en esta línea 14 del iPhone es la isla dinámica. Y ni el Plus ni el 14 normal cuentan con la isla dinámica. Tenemos el mismo notch que encontrábamos en la línea 13, pero ambos por supuesto con tecnología Face ID de excelente calidad. Entonces, ¿qué realmente cambió comparado con la línea 13 del iPhone del año pasado? Pues realmente muy poco. Y uno de los detalles que más destaca es la cámara frontal. Aunque no suene como algo tan importante, para muchas personas puede que sí lo sea. Y estoy hablando del autofocus que ambos equipos ya tienen. Toda la línea 14 cuenta con autofocus en la cámara frontal. Eso quiere decir que cuando tú te pongas el celular, inmediatamente va a detectar tu rostro y no le tienes que estar picando la pantallita para que mantenga el enfoque y te esté siguiendo. Así que es un buen detalle para aquellos que son creadores de contenido o simplemente si les gusta subir historias. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el 14 Plus y el 14 normal? Bueno, básicamente son dos. La pantalla es una de ellas. Es un poco más grande en el 14 Plus y también la duración de batería. El 14 Plus te ofrece hasta 26 horas en reproducción de video y el 14 normal te va a ofrecer hasta 20. Entonces, 6 horas de duración de batería es bastante. Y también depende por completo de sus preferencias porque para muchas personas tener una pantalla tan grande puede que sea muy incómodo y muchos optan por tener un modelo más pequeño, aunque les dure menos la batería. Pero antes de que avancemos a la línea Pro, también les quiero mencionar que a pesar de tener el procesador A15, el procesador A15 de esta línea, digamos, normal y plus, es el mismo que tenía la línea Pro del año pasado. Pero antes de que se emocionen, ese procesador lo único que agrega comparado con la línea 13 normal es un núcleo adicional para gráficos. En lugar de tener 4 núcleos para gráficos, ahora tienen 5. El resto es igual. Ahora sí, pasemos a la parte más interesante y eso es la línea Pro. Tenemos dos modelos, el que es compacto y el que es el Pro Max. El Pro Max es mucho más grande que el compacto, pero ambos son prácticamente idénticos. ¿Qué es lo que tiene nuevo esta línea comparada con la del año pasado? Bueno, empecemos por la isla dinámica, que se mencionó mucho, ¿no? Es simplemente una alternativa al notch del año pasado y lo que hace es funcionar como un centro de notificaciones y también multitasking. Más adelante puede que le encuentren otras funciones, pero ahorita básicamente es lo único que hace. Ambos equipos cuentan con el nuevo procesador A16 y Apple dice que tiene mejor desempeño y también mejor rendimiento que el del año pasado. Por supuesto, las comparaciones las hacen ellos de sus equipos anteriores y en el día a día lo que realmente necesitan saber es que te va a ofrecer un mejor rendimiento en cuestión de batería y también para el procesamiento de imágenes. Y aquí incorpora un nuevo motor llamado Photonic Engine. Se escucha muy elegante todo, pero lo que hace es que tengas mejor procesamiento de imagen con el nuevo sensor que es de 48 megapíxeles. Pero la única manera en la cual lo puedes utilizar es en el modo RAW que tiene el iPhone. Eso quiere decir que la foto todavía la tienes que editar un poquito para tener el mejor desempeño. Aunque los iPhones sí te ponen una capa de personalización de cómo ellos quieren que la foto se dé de ver para que puedas aprovechar los 48 megapíxeles sin tener que editarla. Pero les voy a ser muy honesto, quieren la mejor foto, la van a tener que editar. Y la razón por la cual tiene mejor duración de batería con ese nuevo procesador es porque es más eficiente. De hecho, la batería del 14 Pro Max de este año es una pizquita más pequeña que la del 13 Pro Max y dura más. Eso se debe, por supuesto, a ese procesador. Entonces, ¿qué diferencias hay entre la línea Pro y la 14 normal? Bueno, tenemos el procesador, el nuevo sensor de 48 megapíxeles, la pantalla que para mí es lo mejor. Este panel es el mejor que he visto en un teléfono hasta el 2022. Cualquier teléfono que hay en el mercado, esta es la mejor pantalla que he visto. Es realmente un panel OLED con 120 Hz de tasa de refresco. Por supuesto, Apple le pone el nombre ProMotion y también le llaman Retina XDR, pero es un panel OLED con 120 Hz, con excelentes colores y también tiene algo que ningún otro teléfono ha tenido. Y eso es un brillo máximo de 2000 nits. ¿Para qué te sirve el brillo máximo de 2000 nits? Bueno, cuando estés en frente del sol, cuando estés en la playa, no vas a tener que hacerle así a tu teléfono para poder leer el texto. Vas a poder ver todo sin problema. De hecho, aquí tenemos la luz de estudio de frente y pueden ver la pantalla súper clarita. Eso es algo que ningún otro teléfono ha hecho. Y por último, la diferencia más obvia entre el 14 Pro y el 14 normal, la isla dinámica. Les soy honesto, yo no cambiaría de un 13 Pro por la isla dinámica. Cambiaría más por el procesador, si realmente es algo a lo que le sacan provecho. Cambiaría más por el autofocus y por supuesto por el sensor de 48 megapíxeles, el cual cuando editas las fotos realmente hace muchísima diferencia. También toda la línea 14 tiene algunas implementaciones de software, como por ejemplo el modo acción, el cual ya pusimos a prueba aquí en 1.0. De hecho, lo comparamos contra una GoPro nuevecita. Les pongo el video aquí arriba para que lo vayan a checar. Y hace muchísima diferencia si tal vez grabas sobre la marcha o haces contenido de deportes de acción o algo por el estilo. Pero si no, ¿vale la pena cambiar del 13 Pro Max al 14 Pro Max? Creo que no. ¿Vale la pena cambiar del 13 Pro al 14 Pro? Creo que tampoco, hay muy pocas diferencias. Y por último, ¿vale la pena cambiar del iPhone 13 normal al 14 normal? Definitivamente no, son prácticamente idénticos. Y tal vez valga la pena cambiar para el Plus si es que quieres mejor duración de batería, no quieres gastar tanto y pues quieres algunos de los beneficios como lo es el autofocus. Pero de ahí en fuera, la recomendación es que si vienen de un iPhone 12 va a ser un buen upgrade. Si vienen por supuesto de un iPhone 11, definitivamente van a notar mucha diferencia. Pero si vienen de cualquier teléfono de la línea 13, la mejor opción sería esperarnos al iPhone 15. Que por cierto hay un rumor que va a tener USB tipo C. Ahora, ¿para quién es cada uno de estos teléfonos? Bueno, si quieres el mejor desempeño, que es crear contenido con la mejor calidad de video, estabilización, duración de batería, no soy Tim Cook pero definitivamente lo es, bueno, el 14 Pro Max es una elección obvia. Pero si lo que quieres es tal vez tener el mejor celular con la mejor calidad de video sin tener que pagar tanto y la duración de batería tal vez no te importa porque no lo utilizas durante todo el día, pues el 14 Pro es la mejor opción para ti porque cuesta un poquito menos que el Pro Max y sigues teniendo exactamente lo mismo. Ahora, si quieres la mejor calidad de video, uno de los mejores procesadores que ha salido en los últimos años, una duración de batería decente, no te importa tener un lente telefoto y tampoco tener una pantalla de 120 Hz y ni mencionemos la isla dinámica, bueno, el iPhone 14 es sencillo, te va a ahorrar una muy buena lana y sigue siendo un excelente celular. La verdad es que es premium. Y por último, si quieres lo mismo que acabamos de mencionar en el 14, pero adicional a eso, quieres una pantalla más grande y una mejor duración de batería, por un poco más te puedo decir por la versión Plus que en mi opinión de este año es la que mejor valor te está ofreciendo por tu dinero. Bueno, pues eso fue todo. Recuerden que aquí en 1.0 nos encanta revisar todo tipo de gadgets y en esta temporada vamos a tener muchas guías de compra para la época de ofertas. Así que si no se quieren perder nada de eso, no olviden suscribirse. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.